¿Qué tal, familia? Comenzamos con ese repaso que hacemos cada fin de semana por la isla de Tenerife. Ahora mismo estamos viendo Santa Cruz de Tenerife. He cambiado un poquito el formato, pero por cuestiones de tiempo. No tengo mucho tiempo, así que estoy cambiando un poquito el formato. Como estamos viendo, Santa Cruz de Tenerife bastante despejada. Eso sí, estamos en aviso por calima y por fuertes vientos que, sobre todo en la zona sur y en la zona norte, pues se han dejado notar bastante. Como te digo, estamos viendo una ciudad bastante despejada, pero con bastante rastro de calima. Si, por el contrario, pasamos de la capital de Santa Cruz de Tenerife y vamos a buscar la playa de las Teresitas, que la tenemos aquí, para ver cómo está ese día de playa. Ya digo, las temperaturas no están siendo muy grandes. Bueno, ahora lo malo de este formato es que tengo que soportar algún anuncio, pero como te digo, fíjate el viento, que aquí sí que se nota, no tanto en la ciudad, pero aquí ya con estas palmeras se nota. Aún así, también es verdad que las Teresitas suele ser una playa donde el viento, cuando da, es bastante fastidioso, molesta bastante, pero fíjate cómo está el cielo. O sea, bastante calima, sobre todo en la zona esta de aquí, sobre el mar. Aquí no lo notamos tanto, pero bueno, también hay. Y bueno, pues mucha precaución hoy. ¿Qué temperaturas para hoy en Santa Cruz de Tenerife? Pues tenemos unas máximas para hoy de 21 grados, mínimas de 18, ahora mismo pues alrededor de 19 grados, probabilidad de lluvia del 0%, una humedad del 43% y un viento de 24 kilómetros por hora. Y para mañana o domingo las temperaturas rondarán entre los 17 y los 20 grados, 0% probabilidad de lluvia, humedad 51% y viento de 35 kilómetros por hora, ¿vale? Así que bueno, pues mucha precaución con este viento. Ya te digo, esta noche se ha notado bastante. Esta noche no, anoche se ha notado bastante. Bueno, pues el domingo esperamos más viento, si cabe. Vámonos ahora a buscar la zona sur, ¿vale? Que siempre lo hacemos así. Vamos a ver la playa de los cristianos. Si se deja ver hoy, porque suele estar la... suele estar estropeada la webcam últimamente, cada vez que la pongo. Vale, hoy sí se ve muy bien, playa de los cristianos. Fíjate ese viento, fíjate las banderolas, fíjate la palmera. Y bueno, pues lo malo, malo, malo es las partículas en suspensión, ¿vale? Habrá gente que lo llame calima, habrá gente que lo llame polvo. Las partículas en suspensión es lo malo que tenemos aquí en playa de los cristianos, pero bueno, parece que el día va a estar despejado. Eso sí, a veces nos da sensación de que no hay sol, pero esta vez no es nubosidad, ¿vale? Esta vez es polvo en suspensión. Vámonos ahora a las Américas. Mira, aquí tenemos playa de las vistas. Vámonos a la playa de las vistas y nos saldrá el típico anuncio, ¿vale? Y ahora lo quitamos y estamos aquí con la playa de las vistas. Fíjate el viento, ¿vale? Fíjate estas olas aquí en la orilla. Hoy posiblemente pongan bandera amarilla. Fíjate también aquí detrás cómo hay bastante oleaje. Si miramos al cielo, pues lo típico, ¿vale? Parece que está nublado, pero bueno, puede que sí que haya alguna nubecilla, pero lo mismo, ¿vale? Está la isla prácticamente igual. Poquita gente ahora mismo. Fíjate la hora que es. Estamos hablando que son las 8.46 hora Canaria. Y bueno, pues la playa de las vistas está así. Vámonos ahora a la playa de Troya, en Playa de las Américas. Y el anuncio se va. Ahora. Vale. Fíjate aquí también cómo hay bastante viento, ¿eh? Siempre nos tenemos que fijar en las palmeras porque son muy débiles, ¿no? En cuanto al viento. Y bueno, pues nada, de nada debilita que haya se nota. Fíjate también cómo el viento está haciendo esas líneas en el mar, ¿vale? Seguramente aquí también haya bandera amarilla. No te digo roja porque no creo que pongan roja. Zona turística, oye, es difícil, ¿no? Ya tiene que estar esto a matarse. Pero fíjate toda la barrera que hay entre nubosidad y polvo en suspensión, ¿vale? Y aquí vemos el catamarán que seguramente se estará moviendo muchísimo. Creo que es un catamarán o un velero. No atino a verlo. Pero bueno, tempranito todavía. El tiempo en Arona, fíjate, temperaturas entre 11 y 16 grados. Tenemos aquí probabilidad de lluvia del 0%, una humedad del 39% y un viento de 26 kilómetros por hora, ¿vale? Recordar que mañana en Santa Cruz habrá 35. Para el domingo, pues fíjate cómo sube también aquí, al igual que en Santa Cruz, ¿vale? Tendremos temperaturas entre 11 y 16 grados, 20% de probabilidad de lluvia mañana en el sur, una humedad del 44% y un viento, como te decía, de 32 kilómetros por hora, parecido al de Santa Cruz. Y ahora, pues, nos vamos a buscar el puerto de la Cruz, a ver dónde lo tenemos. También podemos ver el Médano, a ver qué tal, que siempre echamos un ojito aquí en el Médano. Mira, aquí no hay anuncios. Y bueno, se ve bastante sucesión de olas. Ahora, no sabemos si está bueno para hacer kitesurf o no, ya veremos durante el día, que todavía no llega a las 9 de la mañana, pero bastante soleado que se ve en el Médano. Vámonos al puerto. Tenemos el puerto de la Cruz por aquí. Y fíjate en esta imagen del charco, bueno, de la plaza del charco, del muelle. Aquí está bastante calmado, ¿no? En cuanto a viento, parece que apenas hay movimiento, no vemos olas que rompan fuera. Y bueno, pues el pinón ni se mueve, o sea que está bastante tranquilo. ¿Parece como que ha llovido algo por aquí? Al menos me da esa sensación, no lo sé con certeza. Pero oye, que está bastante despejado el puerto de la Cruz a esta hora, que son las 9, ¿vale? Que está empezando a salir el sol. La siguiente del puerto de la Cruz, San Telmo. Vamos a ver aquí, fíjate cómo está refractando todo ese sol que está empezando a salir, ¿no? Toda esta zona ahí. Y fíjate, el mar lo encalma que está aquí en el puerto de la Cruz, que muchas veces lo vemos bastante, bastante movido. Fíjate la diferencia entre el sur y el norte. O sea, hoy, si acudimos al norte, va a estar perfecto para bañarnos en algún charquito, siempre mirando las mareas, para que el charquito esté con agua, ¿no? Y renovada además. Pero fíjate lo tranquila que está la mar en el norte, ¿vale? Estamos hablando del puerto de la Cruz, una zona de San Telmo donde siempre está pegando bastante fuerte. Y hoy, pues mira, calmado. Vamos a ver el tiempo en el puerto de la Cruz. Tenemos para hoy, sábado, temperaturas entre 17 y 23 grados, ¿vale? Con una probabilidad de lluvia del 0%, una humedad del 44% y un viento de tan solo 14 kilómetros por hora. El domingo, esperamos temperaturas entre 23 y 17 grados nuevamente, una probabilidad de lluvia del 10%, pero es que estábamos viendo que el lunes hay más probabilidad de lluvia, una humedad del 47% y, de nuevo, un viento de 14 kilómetros por hora. Así que bastante bien. Vamos a irnos a visitar el Teide. A ver dónde lo tenemos. El Teide. El Teide en su zona alta. Fíjate cómo aquí ya ha salido el sol. Se ve cómo va avanzando bien el sol o la sombra. Se va retrayendo, pero bastante bien. Hace unos días había nieve. Había un poquito de nieve. Creo que a comienzo de semana había algo más de nieve, ¿vale? Aquí se ve la atmósfera bastante limpia, sobre todo en esta imagen. Habría que ver luego la calidad del aire, cómo está. Pero bueno, el Teide bastante soleado. Eso sí, llévate abrigo si vas a subir al Teide, porque ya sabes que a altitudes, la verdad es que está la cosa un poquito fastidiada. Y ahora vamos a buscar esa imagen que siempre ponemos de final del norte. A ver dónde la encuentro, porque claro, aquí, el Sausal. Fíjate aquí, el norte, cómo se ve. Aquí se intuye la silueta. Te la estoy marcando con el ratón. La silueta del Teide se intuye aquí, pero muchísima, muchísima calima. O sea, el norte está exageradamente cerrado, ¿vale? Aquí lo vemos súper bien con esta perspectiva. Te digo, se intuye la silueta del Teide. Quizás yo también, porque sé más o menos dónde nos cuadra. Pero bueno, quien vea estos vídeos, seguramente que sabe que siempre está aquí y se intuye apenitas la silueta, pero no se ve más allá. Vale, pues una vez nosotros hemos visto esto, lo siguiente que solemos ver es la calidad del aire. Vámonos a ver la calidad del aire. Bueno, estamos viendo la imagen de toda Canarias, ¿vale? Fíjate cómo no hay ningún punto verde. O sea, todos son de color amarillo para arriba. Y bueno, Tenerife, que es la que nos ocupa. Fíjate cómo tenemos aquí. Calidad del aire peligroso en Santa Cruz. Calidad del aire no saludable en La Guancha, en Candelaria. Luego tenemos por aquí también, espérate, aquí. Luego tenemos en Arafo también, calidad del aire moderado. En el norte tenemos insalubre, ¿vale? Fíjate cómo los niveles... Bueno, si muevo el ratón se va, pero fíjate en los niveles donde pone PM 2.5. ¿Vale? Cómo son altísimos esos niveles, ¿vale? Y está actualizado hace tres horas, ¿vale? A las seis de la mañana. Y fíjate cómo ya si recorremos el sur, pues la cosa no mejora, ¿vale? O sea, han habido picos ahí donde está bastante grande. Y bueno, pues fíjate la situación de toda Canarias, ¿vale? Está la cosa un poquillo fastidiada para esa gente que, pues lo que padece son problemas respiratorios. En cuanto a ofertas de trabajo, en las últimas 24 horas tenemos 56 ofertas de trabajo. Mira, aquí 56, ¿vale? En las últimas 24 horas, que es lo que siempre, oye, pues nos va marcando un poquito el ritmo. Y tenemos aquí bastantes ofertas de trabajo. Es verdad que siempre digo, oye, pues no son las mejores, pero oye, de entre todas, alguna te tiene que servir, ¿vale? Responsable de almacén de accesorios. También hay gente que va a todo. O sea, vamos a ver, busco trabajo, pues busco trabajo de lo que sea. Me da igual que sea técnico de mantenimiento en el sur, como un responsable de tienda, como director, técnico, supervisor de área, contable. Bueno, contable no. Contable no me interesa porque a lo mejor yo no tengo esos estudios para ser contable. Y me mando un programa de contabilidad y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero bueno, que lo importante es que hay ofertas de trabajo. Como te digo, 58 ofertas de trabajo. Mira, conductor de camión que hacía tiempo decía, oye, que tenía bastante salida. Hay de todo, ¿vale? Hay un poquito de todo. Lo cual está muy bien porque, oye, así da más opción a la gente. Si vamos ahora mismo a la tasa de contagios, tenemos aquí la tasa de contagios el día de ayer, ¿vale? Ayer, 14 de enero del 2022, en Tenerife se registraron 1.555 contagios. En Gran Canaria, 1.907. En Lanzarote, 338. En Fuerteventura, 172. En La Palma, 314. En La Gomera, 14. Y en El Hierro, 26. Yo no recordaba haber visto Gran Canaria por encima de Tenerife. Vamos, hace meses, te diría. Pero meses, meses. No un mes o dos meses. No, no, por lo menos seis meses que Gran Canaria no superaba a Tenerife. Y vamos a ir terminando con las noticias. Las noticias, vemos aquí Ciudad Deportiva, el Club Deportivo de Tenerife, Javier Pérez. La Fiscalía denuncia al Consejero de Justicia por Corrupción Urbanística. Fíjate, para empezar la noticia, el fin de semana. Julio Pérez mantiene que al delegar el voto en Delgado se libera de responsabilidades. También Somos Icodense, ya decía la semana pasada, que exige que se aporte ya arena natural a la playa de San Marcos. El Tanque invertía medio millón de euros en mejoras viarias y alumbrado público. También vemos por aquí como el PP acusa al gobierno insular de obstaculizar nuestra labor de oposición. Y sí, Podemos centra su balance en lo social y en la lucha contra la corrupción. El Cabildo aporta 638.000 euros a proyectos de 73 entidades sociales. El SAUSAL recibe el año con importantes mejoras en su red viaria. Primera investigación arqueológica sobre el valor histórico de las atalayas. También noticia que hemos visto durante varias semanas. Y el plan de obras e inversiones de este año de San Miguel de Abona supera los 15 millones y medio de euros. Regalos hechos desde el corazón, sostenibilidad y excelencia para consolidar el destino turístico en Fitur. Lo vemos repetida esa noticia. Coalición Canaria propone el libre acceso de los animales de compañía al transporte público. Casi un millón para canalizar aguas residuales de Punta Larga a la Basílica. Y el gobierno insular apoya la candidatura de la Asociación de Alfombristas al Premio Canaria. Podemos ver más noticias, pero vamos a pasarnos por aquí. Santa Cruz de Tenerife. Un paseo entre velas marinos y rancheras en Santa Cruz. Pues bueno, pues se ve que están llegando veleros que se pueden visitar. Eso pasa mucho. Tú te acercas al muelle y a lo mejor en ese paseito que estás haciendo tú por el muelle de Santa Cruz. Oye, ahí hay alguna fragata, algún velero, algún barco institucional que te permite el acceso. Y además es gratuito y aprendes mucho más con los niños fines de semana. O sea, está muy bien. El Museo Rodin de Santa Cruz albergará más de 100 piezas del escultor francés. Y es que bueno, ya están rehabilitando el edificio, están manteniéndolo, están un poquito dándole un lavadito de cara. A la fachada, obviamente, por dentro requiere mucho más trabajo. Afura agradece a Movilidad Insular la señalización de la parada de guaguas. Fíjate con qué poquito la gente feliz con una señalización de parada de guaguas que no costaba nada hacerlo. Pero bueno, que por fin ya la tienen. Construye un edificio de 67 viviendas y 114 aparcamientos en la Marina. Santa Cruz sopesa trasladar el carnaval de las galas, los concursos y la calle a junio. O sea, suele ser entre febrero, marzo, finales de enero, pero ahora se empieza a moverlo hasta junio. Pues supongo que esperando que la situación del COVID mejore. Vemos por aquí en la laguna. Comienzan los trabajos previos para consolidar las ruinas de San Agustín en la laguna. También Juan Antonio Pérez toma posesión como presidente de las hermandades. Y el padre Anchieta estará en una nueva plaza junto a su rotonda. La laguna pide el acceso de la mujer a la esclavitud. Medita ir al constitucional. Por lo visto hay un altercano, hay un problemilla porque no dejan acudir a las mujeres a un tipo de acto religioso. Y bueno, pues se ve que es la esclavitud. No sabía cuál era el nombre. La campaña de los bonos comercio de la laguna se salda con un 65% de unidades vendidas. Luego vemos en Santiago del Teide como bomberos y voluntarios presentan su memorial anual del año 2021. El Ayuntamiento entrega una subvención por importe de 10.000 euros a la Asociación de Taxistas del Municipio. Y también acogerá en marzo el prestigioso Festival Nudo de Videopoesía. Y la Oficina Municipal de Información al Consumidor recuperó más de 10.000 euros en sus mediaciones durante 2021. Luego vemos aquí en fotos y vídeos de Tenerife cómo llega al puerto de Santa Cruz el buque Escuela Mexicano. Y aquí me van a perdonar los amigos mexicanos porque no tengo ni idea, pero Cuauhtemoc o algo así, ¿vale? Pues llega aquí. Entonces lo que te digo, se puede visitar este buque Escuela de México aquí en Santa Cruz de Tenerife. Así que bueno, pues ya tienes algo que hacer este fin de semana. Y también visita al Viri Clavijo de la directora del Museo de Rodin de París. Por eso estaban adesentando al menos la fachada. También vemos por aquí una jueza de Icot, Dallas a los antivacunas. Y también el Echeide sin confianza en su visita a Alcoholista Navarra en cuanto a Waterpolo. Los vecinos portugueses se hacen artistas con Algo tiene mi barrio. Y el puerto de la Cruz aplaza el plan de marketing turístico por la pandemia. También herido un hombre al ser atropellado en la Orotava. Y en cuanto a lo más visto, pues tenemos que robar un coche a un exjugador del Club Deportivo Tenerife tras entrar en su casa. Esta no es de Canarias. El coronavirus se cobre la vida de 14 personas en Canarias en las últimas 24 horas. La calima y el viento seguirán este fin de semana en Canarias y darán paso a lluvias. Y a las lluvias el lunes, eso será bueno porque limpiará la atmósfera. Ángel Víctor Torres da positivo en COVID-19. Ángel Víctor Torres, ojo, que es el presidente del gobierno de Canarias, pues da positivo. También es verdad que se ha estado moviendo muchísimo porque tienen que estar apagando diferentes fuegos. Y bueno, pues eso al final pasa factura, te estás exponiendo más que los demás. Denuncian falta de información en Tenerife 2 tras la muerte de un preso. Esto es una cárcel, ¿vale? Tenerife 2 es una cárcel. El eórico salvamento de un perro que cayó desde un balcón en un segundo piso en Tenerife. La jueza Dicot que da alas a los antivacunas. Y pasos a seguir en el proceso automatizado de incapacidad temporal por COVID-19. Esto afecta a Canarias y al final a toda España, ¿vale? Porque la gente que tiene que guardar cuarentena tiene que tramitar una baja. Y bueno, pues eso es importante porque si no, no cobra. Los bomberos sofocan un incendio cerca de un taller mecánico en Nicot. Y el resto, pues no tiene que ver con Canarias. Así que bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que tengas un muy buen sábado. Oye, ya has visto que donde mejor está el mar es en el puerto. También las mejores temperaturas las encuentras en el puerto de la Cruz. Y bueno, pues mucha precaución a esa gente que tiene problemas respiratorios con todo el polvo, con toda la calimia que hay ahora mismo en el ambiente. Nos vemos mañana domingo. ¡Un saludo!